B.A.P. Los Reyes de la Disco y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam pam, para pam pam, para pam pam, para pam pam. Somos los Reyes de la Disco, seguimos un tumbao, al ritmo de merengue, estamos activao, vao, 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 como bacalao, éxito asegurao, ya no tengas miedo, está todo controlado. Muévete al ritmo de pam pam, dale, 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 al ritmo de pam pam. Muévete al ritmo de pam pam, muévete al ritmo de pam pam, Fizz, 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 Fizz. Vamos a bailarla, vamos a gozar, salta con el 3D,its que venía tres,tes queay Vamos a bailarla, vamos a gozar, salta con el 3D,its que venea tres.. Vamos a bailarla, vamos a gozar, salta con el 3D,its que venía tres,tes quevenía tres,tes que Y dale path, y dale path. Y dale path para pam pam pam. Se Mustang, Colombia, de cinco continentes, yo te hago pam pam Para toda mi gente lo baila Hasta el mismo presidente Wow, 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 esto se puso caliente Muévete al ritmo de pam pam Dale, 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 dale al ritmo de pam pam Muévete al ritmo de pam pam Muevelo, sí, muevelo, esa, pero dale, rapam pam Fizz, frizz, 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 frizz Vamos a bailarla, vamos a gozar, sa, sa, sa Con le dente, me ne atentente Vamos a bailarla, vamos a gozar, sa, sa Con le dente, me ne atentente Idale Pam, Idale Pam De La Disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!